Encuentro de los representantes de movimientos sociales que apoyan al expresidente. Encuentro de los representantes de movimientos sociales que apoyan al expresidente, encuentro de los representantes de movimientos sociales que apoyan al expresidente, encuentro de los representantes de movimientos sociales que apoyan al expresidente. Bueno, en este taller de liderazgo del cual había participado el expresidente Evo Morales, la oportunidad fue propicia para algunos otros actos. El dirigente Darwin Choquerive presentó un voto resolutivo pidiendo a los asistentes que lo aprueben para proclamar a Evo Morales como candidato para las elecciones del 2025. Los presentes aprobaron este voto resolutivo y proclamaron a Evo como candidato a las elecciones presidenciales del año 2025. Evo Morales, bueno, las imágenes hablan por sí solos. Veamos. En esta mañana, escuchando el sentir de manera espontánea de cada uno de los compañeros que está acá presente, yo, compañero Evo, con todo respeto, yo sé que a usted no le gusta, sé que a usted a veces dice, no es el momento, pero creo que es el momento de poder decir que desde Santa Cruz te apoyamos. Y es por eso que voy a poner en consideración un documento que ha elaborado la regional urbana para que ustedes puedan aprobarlo o desaprobarlo. Y dice de la siguiente manera. Voto resolutivo. La dirección regional urbana del mar de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico y con la finalidad de salvar la patria, además de fortalecer y consolidar el proceso de cambio mediante un ampliado extraordinario. Damos el apoyo incondicional y contundente al compañero Evo Morales Ayman como candidato epicentenario. En consideración, compañeros. ¿Aprobado? 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 ¡Arriba compañeros, al gato! Entretanto, el diputado Rolando Cuellar, de los llamados Renovadores, que descalificó la proclamación que se hizo esta mañana en ese coliseo, allí en el Distrito 10 de Santa Cruz, Rolando Cuellar dijo que fue una autoproclamación de Evo Morales sin respetar el criterio de las bases. Rolando Cuellar siguió restándole importancia a este hecho cuando dijo que allí en esa reunión no habían más de 200 personas, entre otras observaciones que hizo tratando de descalificar este encuentro. Bueno, el día de ayer ha sido el fin de la vieja rosca. Le han mentido a las pocas personas que asistieron a un mini coliseo con la capacidad de 500 personas, ni aún así pudieron llenarlo cuando era un taller de formación política. Con ese fin fueron convocados, pero lamentablemente le mintieron. Se autoproclamó Evo Morales el día de ayer sin el respaldo de las bases, sin el respaldo de las organizaciones sociales. El Bloque Oriente no lo apoya Evo Morales. Ha sido una desesperación de Evo y de la vieja roca, que realmente su entorno está muy desesperado. Las elecciones primarias, el MAS, va a elegir más o menos en diciembre del año 2024. En ese sentido, ha sido una candidatura desesperada. Se ha tirado a la piscina sin agua a Evo Morales. No han podido llenar, ha sido un fracaso total, donde realmente Evo Morales cada día se está quedando más solo. Evo Morales autoproclamarse el día de ayer con 200 personas, está empañando su misma imagen de Evo, no la del gobierno. El gobierno tiene un mandato dos años y medio todavía hay de gestión, el 2025 es nuestro mandato, y es una pena que muy prematura se lanza una candidatura. Evo Morales ya se ha desgastado mucho, y en este sentido ya Evo Morales es un cadáver. Bueno, pero hay un dirigente, Reinaldo Ezequiel, dirigente de Vista. Reinaldo Ezequiel le dice liderar a Juventud desde el MAS. Llamó bruto al diputado Rolando Cuellar y criticó que no sepa contar, porque mientras Rolando Cuellar dice que no había más de 200 personas, ellos hablan de una multitud. Ezequiel, Reinaldo Ezequiel le dice a don Rolando Cuellar que si no sabe contar, que vaya donde él que le va a enseñar a contar. Acordarle que el señor Rolando Cuellar ya no pertenece a las filas del MAS, está expulsado por reiteradas veces. Segundo, no solamente se había quedado en el nivel de bruto el diputado Rolando Cuellar, sino que ahora no sabe ni contar. Yo creo que tiene que agarrar el video y le invitamos al señor Rolando Cuellar, si no sabe contar, que venga con Reinaldo Ezequiel, le va a enseñar a contar cuántas personas hubo ayer en el consejo. Y ojo, que lo de ayer fue un precalentamiento. Se viene la marea azul, que va a ser el 29 en el Plan 3000. Nosotros estamos reunidos el día de hoy, en primer lugar felicitarle a nuestro departamento de Santa Cruz. Nosotros estamos aquí reunidos todos nuestros sectores, nuestros distritos, nuestras organizaciones sociales, nuestros hermanos transportistas, nuestras hermanas Juan Azurri de Padilla, están nuestros municipios, Guarnes, están diferentes, está Cotoca también. Y así, nosotros invitamos a todo el pueblo que el 29, el sábado que viene de este mes, en el Plan 3000 se va a ver una marea azul. Todos los simpatizantes, toda la militancia, la dirigencia, y por supuesto, está nuestro diputado Ángelo Céspedes, también que nos acompaña en este gran evento. Nosotros queremos invitar a todo el pueblo. No, no más van a estar nuestros hermanos de Santa Cruz, también tenemos invitados especiales, nos va a visitar el hermano Andrónico Rodríguez, el hermano Leonardo Loza, también está nuestro hermano Héctor, y demás diputados nacionales, que nos van a acompañar a este gran encuentro que tiene la militancia, el pueblo cruceño, con el hermano único, indiscutible, Juan Evo Morales Haima. El vice-rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, el doctor Reinerio Vargas, criticó hoy estas intervenciones. El vice-rector dijo que Evo Morales está soñando un imposible, y lógicamente aparecen algunas chupamedias que lo hacen creer que él tendrá el respaldo de Santa Cruz, siendo que este departamento no quiere tiranía. El doctor Reinerio Vargas llamó a Evo Morales tirano, cobarde y dictador. Lamentablemente creo que este señor está soñando una cosa que es imposible. Este señor ha sido uno de los mayores detractores, perseguidores de Santa Cruz, es uno de los mayores culpables de la situación en la que nos encontramos, pero evidentemente aparecen algunos de repente chupamedias que quieren hacerlo creer que va a tener el respaldo de Santa Cruz. Santa Cruz es un pueblo que siempre ha luchado por la democracia, no quiere tiranía, este señor ha sido un tirano, un dictador, un cobarde que tuvo que después de decir patria y muerte, estuvo llorando y huyendo. Cuando uno habla de patria o muerte, tiene que morir por sus principios, y debe demostrar. Le vamos a demostrar como cruceños, como bolivianos, que vamos a seguir en la senda nosotros de exigir, exigir, seguir viviendo en democracia y no en dictadura. Claro, lo que pasa es que ese es su anhelo. Aquí no es cuestión de hablar de derechas o de izquierdas, hay que hablar de democracia. Este señor fue presidente gracias a la democracia, y luego han hecho todo lo que es el mandato del foro de San Pablo para que llevara a los países al comunismo. No se lo vamos a permitir, ténganlo por seguro. Hoy día, en el aniversario de la creación de nuestra bandera, los cruceños vamos a seguir haciendo historia, vamos a defender, sentimos esa necesidad nosotros, y ténganlo por seguro que vamos a luchar, no como ellos dicen de patria o muerte, le vamos a demostrar lo que es morir por los ideales, lo que es morir por vivir en democracia. Así se debe hacer, no es cuestión de decir solamente y no actuar. Este tirano es el que tiene peso político. Por su parte, el diputado del ala de vista del MAS, Patricio Mendoza, indicó que su colega del ala renovador, Rolando Cuellar, padece de miopía e ignorancia al no querer ver el apoyo que tiene el expresidente Evo Morales. Justamente estábamos escuchando los comentarios, debe ser del colega parlamentario Rolando Cuellar, pero hay que decirle, y a la población tiene que saber, él justamente tiene o está o está padeciendo de la enfermedad de la miopía, porque no está viendo la realidad, y en su ignorancia, el hermano pues está haciendo creer a muchos compañeros de que el Evo no tiene apoyo. Ayer fue clara, contundente, certero, la fuerza que tiene el compañero Evo. Y hay algo diferente en esto. Compañero Evo Morales, la gente que va lo hace por convicción, por lealtad, por amor al partido político, al MAS y PSP, no lo hace por prebendas ni por pegas. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que tienen previsto, dentro de su hoja de ruta, tienen previsto presentar una propuesta de unidad en enero del 2024, una propuesta que será entregada a los actores políticos opositores. La finalidad de esa propuesta es buscar esa unidad con miras al 2025. Fernando Larach indicó que la propuesta priorizará un proyecto de país y no perfiles de candidatos. Además, considera que la aparente división en el MAS simplemente es parte de un show político. Realmente nosotros tenemos un trabajo que venimos realizando desde el principio de esta gestión y algunas tareas que vienen de la gestión anterior. El principal trabajo que nosotros debemos buscar, ustedes bien lo mencionan, son dos, la unidad para llegar con un frente amplio que pueda hacer frente en las urnas al movimiento del socialismo, una unidad que debe gestarse en torno a un proyecto que el Comité está trabajando. Esperamos poder presentarlo en una primera etapa cumpliendo con el mandato del cabildo del 13 de noviembre a finales de septiembre la relación de Santa Cruz con el Estado y en un lapso esperamos que en cuatro meses hasta enero del 2024 podamos presentarle al país una alternativa de gobierno de administración de Estado. La antítesis planteada por el movimiento del socialismo que plantea una administración eminentemente centralista nosotros vamos a plantear la antítesis como primer elemento de trabajo, la unidad. Como segundo elemento que debemos buscar y no cansarnos de buscar es la liberación de los presos políticos pero también el entendido de que solamente con la unidad podemos lograr aquello alcanzar aquello la liberación del gobernador del departamento de la expresidenta del país. Nosotros planteamos desde nuestra hoja de ruta que en enero tengamos la propuesta para el país no tenemos un plazo es lo que no estamos marcando una hoja hemos marcado una hoja de ruta para poder alcanzarla esperemos podamos cumplirla lo más pronto posible por ahí se puede hacer antes por ahí nos demoramos un mes más lo importante es tener esa propuesta tener ese proyecto para poder presentárselo al país y entregárselo a la oposición a los actores políticos para que ellos en el marco de sus competencias si vale el término de su campo de acción busquen la... Bueno, vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos María Galindo le suena el nombre ¿no? Señora María Galindo envía a jubilarse a Evo Morales y a Carlos Mesa ah, pero usted ¿qué dijo? no y a Luisa Arce le dice andate nomás al pozo María Galindo cuando regresemos ¡Andate, carajo! ¡Luis Arce! ¡Andate nomás al pozo, carajo!